El día de hoy les daré algunos consejos para bajar de peso durante la menopausia. ¿Qué tal, hermosas? Bienvenidas a Esta es su casa. Yo soy su amiga Norma Escandón, que las quiere con todo el corazón. Y el día de hoy hasta mi tecito me traje, porque vamos a platicar de este tema tan común, desafortunadamente tan común entre mujeres que estamos en la etapa de menopausia, y es el sobrepeso, que es uno de los síntomas más comunes para muchas de nosotras. Ya tengo varios videos en mi canal donde les platico mi experiencia con el sobrepeso y las subidas y bajadas, y bueno, varios de ellos. Les voy a dejar por aquí las miniaturas para que vean cómo lucen y los puedan ver después de este video. Y después de pasar por tantas cosas, las mujeres llegamos a la menopausia. Uno de los síntomas, entre tantos, porque hay muchos y ya platicaremos más con expertos aquí en el canal sobre el tema, pero uno de ellos es el sobrepeso. De repente notamos esa subida de peso, que la ropa nos aprieta, que ya no nos sentimos igual, que nuestra energía cambia, que no podemos comer como antes, ya nada nos funciona. Se sienten identificadas. Y yo no soy médico, yo no soy experta en el tema de la menopausia, pero sí soy una mujer experta en este proceso que estoy viviendo. Tengo 49 años y justo estoy en plena menopausia. No me ha ido tan mal, y ahorita les voy a compartir mis consejos hermosas, porque como health coach, soy health coach certificada por IIN New York, que es coach en salud y nutrición integrativa, les voy a dar mis consejos para un cambio o poder llevar esta etapa de una forma de verdad saludable. Y la intención es compartirles lo que me ha funcionado, hermosas, para a mis 49 años, pesar menos que cuando tenía 30, 30 y tantos, veintitantos incluso, de cuando tuve mi primer embarazo y me puse como pez globo. Entonces creo que muchas de ustedes se pueden identificar conmigo de mujer a mujer, porque entre nosotras hay que ayudarnos, hermosas, y dejar de creer en cosas que simple y sencillamente no nos están funcionando, porque si estás viendo este video hoy, es porque seguramente has estado buscando miles, miles de opciones mágicas, y ninguna ha funcionado. Lo que sucede durante la menopausa es que nuestras hormonas femeninas empiezan a bajar. Bueno, también la testosterona, pero sobre todo el estrógeno. Y ese estrógeno, hermosas, es el que nos mantiene con esa parte femenina fuerte. Se empieza a acabar el estrógeno y entonces inmediatamente empezamos a sentir esos cambios. Varía de mujer a mujer y varía también en cuanto a edades. No hay una edad específica, pero el sobrepeso es uno de los más comunes en un gran porcentaje de mujeres. Pero sé que no todas queremos tomar hormonas, así es de que estos consejos son más prácticos que podemos aplicar desde casa, desde nuestras trincheras. Empecemos con la dieta. Una palabra que asusta porque escuchamos dieta y pensamos así como que la dieta del sol, la dieta de la luna, la dieta keto, la dieta del Atkins, la dieta de cero grasas, la dieta... Hay miles de dietas y por ahí comenten si ustedes han hecho miles como yo que las he probado de todas. En eso sí soy más que experta en probar dietas extremas. Pero la dieta se refiere a nuestra alimentación diaria. Una alimentación equilibrada que tenga nutrientes, que nutra al cuerpo para que vuelva a esa salud óptima. Con los principales macronutrientes que son la proteína, los carbohidratos y las grasas. Cuando entramos en cierta edad, hermosas, y sobre todo ya en premenopausia y menopausia, empezamos a perder masa muscular, por lo que requerimos más proteína. De hecho, las mujeres en esta etapa debemos consumir un poco más de proteína. Tampoco quiere decir que nos volvamos locas, pero sí más proteína y sobre todo proteína de alta calidad. Y otra opción es integrar proteína con batidos con proteína. Por ejemplo, a mí me encantan. O el colágeno, que es para mí un imperdible. Todos los días me tomo mis péptidos de colágeno, que no tengan sabores ni azúcares, nada. Solito lo pongo en mi café o en mi té. Y bueno, ayuda para mantener esa masa muscular y también el cabello, las uñas, la piel, etc. Al consumir proteína, pues mantenemos nuestra masa muscular sana. Y mientras más músculo tenemos, más fácil es la pérdida de grasa. Ahí está la respuesta de por qué subimos de peso en menopausia. Perdemos estrógenos, perdemos músculo, hay más grasa, tenemos más antojos, comemos más, más hambre. Y no hay músculo. Cuando tenemos más músculo, la quema de grasa es más fácil. Pero ahorita les digo cómo hacer eso. Los carbohidratos, que sí son necesarios en nuestra dieta, yo considero que con moderación, en mi caso personal, me funciona más una dieta de estilo cetogénica o baja en carbohidratos. Pero jamás, hermosas, jamás retirar completamente los carbohidratos de la dieta, porque hay nutrientes como las lentejas, por ejemplo, que son maravillosas en la etapa de menopausia, que tienen muchos nutrientes y hierro para las mujeres que ya estamos perdiendo el periodo menstrual. Pero hay que tener cuidado con los carbohidratos y buscar aquellos que sean de índice glicémico o glucémico más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos provoquen picos de insulina o subida de glucosa en sangre, que solamente provocan que saciemos por un momento esa necesidad del carbohidrato y que cuando viene la caída estemos muertas de hambre otra vez. Ahí es donde se produce la adicción, así que fuera todos esos carbohidratos simples, refinados, como panecitos, galletitas, pastelitos, y mejor irnos por opciones más saludables, como arroz integral, las lentejas que les decía son buenísimas, la quinoa, el pan multigrano natural, y los vegetales que van a ser los carbohidratos que menos elevan el azúcar en sangre, sobre todo los de color verde, muy verde. La ensalada, la lechuga, no provee de muchos nutrientes, pero sí el brócoli, la papa dulce, el camote hermosa durante la menopausia, el camote o papa dulce, tiene un efecto maravilloso, nada más que hay que comerlo en poca cantidad, porque también tiene carbohidratos, pero es buenísimo para regular hormonas de forma natural. Y por lo menos nos hace sentir mejor. A mí me encanta hacer las papitas de camote o de papa dulce, no fritas, pero uso la air fryer, la freidora de aire, y quedan, hagan de cuenta, como que las freíen aceite. Deliciosas, bien crujientes. Mientras más vegetales integremos en cada una de nuestras comidas, menos hambre tendremos, porque tienen mucha fibra, y eso nos va a hacer sentir más llenas, sobre todo si los combinamos con alguna proteína. Acuérdense, hermosas, que mientras más cercanos los alimentos a su estado original, van a ser más saludables. Los alimentos procesados tienen, algunos de ellos, algunos ingredientes que son súper tóxicos, y que se conocen como disruptores hormonales. Ya nada más con el nombre que miren, hermosas. Hay que leer etiquetas, y si vienen muchos ingredientes en ese alimento que te vas a comer, o vienen nombres que no puedes ni pronunciar, esos son algunos disruptores hormonales. Así que aléjate de los alimentos procesados. Y hay algunos que pensamos que son saludables, y no lo son. Por ejemplo, uno de mis snacks o colaciones favoritas, eran esos nopales deshidratados. Según yo me iba por nopal, porque pues no es fruta y no tiene tanta azúcar. Deshidratados como con tamarindo, chilito, y una bolsita de este tamaño, a ver si les encuentro la foto, tiene como 700 calorías hermosas. Y pregúntenme si yo me puedo comer nada más dos tamarinditos. Por supuesto que al abrir la bolsa me la comía toda. Entonces hay que tener cuidado de dónde vienen esas calorías. De las bebidas incluso, ya les hice otro video, les voy a dejar la fotito de cómo se ve, de las bebidas que debemos evitar si queremos adelgazar. Y otro video que les hice de los alimentos que podemos sustituir con opciones más saludables, porque todas tenemos ese talón de Aquiles de los antojos, obviamente, pero hay opciones más saludables con las que podemos sustituir. Así que les dejo también este video y próximamente voy a hacer la parte 2. Un déficit calórico definitivamente es bueno para bajar de peso. ¿Cómo hacer esto? Hay algunas aplicaciones en las que podemos llevar como una bitácora y un inventario de todo lo que comemos en el día. Yo sé que es una lata, yo sé que quita mucho tiempo hermosas y no lo recomiendo siempre, es muy estresante, pero lo recomiendo para que se den cuenta qué es lo que están comiendo, aunque creen que es saludable. Háganlo toda una semana y anoten, agreguen todas las comidas y bebidas que están tomando. Algunos traen hasta para escanear las etiquetas. Se pueden ir para atrás de alimentos como esos tamarinditos que yo me estaba comiendo, que las están llenando de calorías. Pero esto también ayuda a que te des idea como del promedio de calorías que estás comiendo en un día. Y ahí te vas a dar cuenta que, pues, tienes que bajar un poquito. Ese sería tu primer déficit. Depende mucho de tu peso y todo, ahí vas a poner toda la información. Pero es por decir, de las 2.500 calorías que te estás comiendo en un día, bueno, a lo mejor puedes bajarle a 2.300 y empezar poco a poco a generar ese déficit calórico. Ahora, si quieres saber exactamente cuál es tu déficit calórico para bajar de peso sanamente, ve con un experto. Un nutriólogo o nutrióloga te va a poder decir exactamente qué es lo que necesitas hacer y además darte un plan personalizado de tus comidas en base a lo que te guste y lo que disfrutes. No se trata de sufrir en el proceso de bajar de peso y menos en la menopausia con todos los síndromes que ya tenemos y además aventarnos con una dieta deprimente, triste, en la que podemos comer dos chícharos. No, por favor, hay maneras de bajar de peso disfrutando de todos los alimentos que nos gustan. El ejercicio, y bueno, sé que no les estoy diciendo nada nuevo, es un recordatorio, hermosa. Soy como su conciencia que les está diciendo lo que me ha funcionado. La realidad es que la mayoría somos bien huevoncitas, sobre todo las que hemos sido o estamos gorditas. Yo era de las que andaba buscando mil excusas y pretextos para no hacer ejercicio, que si me duele, que si... Mira, de todos modos nos va a doler todo en algún momento de la vida, entonces más vale que duela porque levantaste un buen peso o te hiciste unas buenas sentadillas a que duela por inactividad y que duela porque ya no funciona la cosa. El ejercicio es un excelente regulador hormonal porque no solo nos ayuda a quemar calorías, ¿verdad? Y acelerar el proceso de pérdida de peso y grasa, sino que nos ayuda a dormir mejor, nos da fuerza y energía y lo que yo les recomiendo es integrar peso a nuestros ejercicios. Ahí vienen los catorrazos, ya sé, pero de verdad hermosas. Yo desde que empecé a hacer ejercicio con peso, y miren que no es mucho peso, con unas mancuernitas, poco a poco ir elevando el peso, o incluso ejercicios con nuestro propio peso, pero de fuerza y resistencia, la cosa cambia totalmente. Y como les decía anteriormente, tener más músculo ayuda a quemar grasa más fácilmente. Con las pesas hermosas, adiós a la alita de murciélago, adiós a las pompas guangas, a la chichicaida. No hay pretexto, hay miles de rutinas en YouTube, muy buenas, desde principiantes a súper avanzadas, o nada nos cuesta ir al gimnasio más cercano, inscribirnos y hacernos el compromiso de ir a hacer ejercicio, de preferencia también con un entrenador. Ellos nos pueden dar rutinas personalizadas, pero si no se puede, bueno, se entiende, puede uno guiarse con expertos en YouTube. Y no es necesario tener un equipazo en casa, con unas mancuernitas pequeñas, y si no hay para las mancuernas, unas botellas de agua, algo pesado, échenle arena a unos botecitos de plástico y entonces verán, si no tienen sus mancuernas listas, hermosas, no hay pretexto. El cardio es bueno también, pero durante menopausia es recomendable que no sea tan alto, que sea un cardio tranquilón, así tranqui, una caminata, una clase de yoga, natación tranqui, un poquito de bicicleta, pero que no sea mayor el ejercicio cardiovascular a el ejercicio de fuerza. Una excelente opción es el HIIT, que en inglés quiere decir High Intensity Interval Training, o entrenamiento de alta intensidad en intervalos, que utiliza muchas veces nuestro propio cuerpo o algunas mancuernas pequeñas o ligas, todo lo que genere resistencia, y esto es con el propio cuerpo e integra tanto fuerza como cardio en una sola rutina. Entonces esas son buenísimas. Igual que los alimentos, los ejercicios, pues debemos buscar aquellos que nos gusten, que disfrutemos para poder crear ese hábito de seguir yendo por años y años y por toda la vida. Hay que hacer ejercicios siempre. Metas concisas y precisas. Las metas, para mí, son las netas. Me refiero a que debemos ponernos metas realistas. Por ejemplo, si eres alguien que nunca ha hecho ejercicio, escribe, pon en un papel ahí frente a tu espejo algo que diga, empezaré a hacer dos veces un video de YouTube, de ejercicios de fuerza, y caminaré 20 minutos una vez por semana. ¡Wow! Si eso lo haces todo un mes, ya es un súper cambio. Y poco a poco, conforme tu cuerpo te lo pida, porque te lo va a pedir, puedes ir agregando, integrando o modificando. Y por último, el ingrediente más importante para bajar de peso, sobre todo durante la menopausia, es... La paciencia. Casi siempre fallamos porque esperamos ver resultados rapidísimos. Queremos bajar de peso así, cuando nos tomó años y años, quizás muchos, subir ese peso. ¿Y qué pasa? Ay, no bajé 10 kilos en dos semanas, me deprimo, vuelvo a comer, y luego regresan los 10 kilos rápidamente, pero incluso con un parecito de kilos más. ¿Les ha pasado? Cuando se pierde el peso muy rápido, pues lo que se pierde más bien es agua para empezar, no es tanta grasa. El cuerpo empieza a perder músculo para poder compensar por esa dieta de 500 calorías que le pusimos, que no es nada. Entonces el cuerpo se descompensa horriblemente. Y lo que pierdes es músculo, por eso vemos a esas personas que perdieron mucho peso, pero que están flácidas, lánguidas. Y eso no queremos. Queremos todo bien firme. Por esto la importancia de no ver a la dieta como algo, como un sacrificio, no ver a la dieta con los alimentos que vamos a eliminar, sino una dieta que incluya un poquito de todo, pero de forma saludable. Y que sobre todo podamos mantener esa alimentación saludable por mucho tiempo, aunque de repente nos demos gustitos, no hay problema, pero el ejercicio combinado con la alimentación saludable es la fórmula infalible, hermosas. Además se van a sentir de maravilla. Nada como llegar a la menopausia sanas, fuertes, flexibles, con síntomas o sin síntomas, como sea, pero en un peso saludable que nos permita hacer muchísimas actividades y cosas que si tenemos sobrepeso, créanme, no vamos a poder hacer. ¿Quién se compromete conmigo, hermosas, a tener una mejor alimentación, a hacer ejercicio constantemente, a ponerse sus metas claras y específicas, y a tener paciencia, paciencia y amor propio, que eso es lo que realmente nos va a dar los resultados. Las quiero, hermosas, y me encanta compartir mi experiencia con ustedes. Les prometo que tendremos algunos invitados especiales para tocar más temas de la menopausia. Dejen aquí sus preguntas, sus comentarios, qué temas les gustaría saber en cuanto a salud, moda, belleza, todos los temas que tocamos en este canal. Les agradezco por estar aquí y les mando un beso enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!